En un eventual gabinete nacional... Nos encontramos con Marcelo von Schmelin, Secretario Político del Movimiento de Unidad Popular. Contanos, ¿qué significa la presencia de tantas organizaciones militantes aquí en el Luna Park, en el cierre de campaña de Scioli Presidente? Y la verdad que nosotros estamos muy contentos, es el cierre de una campaña muy, muy trabajada por todos lados, en Carrincon del país, lo hizo nuestro candidato a presidente, lo hizo la militancia, la presencia de las organizaciones políticas en este lugar, es simplemente la demostración de que el Frente para la Victoria es una organización política, no solo electoral, muy importante, muy vital, muy fuerte, compuesta por distintas organizaciones, fundamentalmente el peronismo, en nosotros pertenecemos, pero una cantidad de fuerzas compañeras que conforman esta gran alianza que viene gobernando el país desde hace 12 años y que pretendemos lo siga haciendo por mucho tiempo más. Hoy es un día de festejo por el trabajo realizado, y a partir de mañana prepararnos para el domingo, para fiscalizar, para contar los votos, para hacer una gran elección, con una buena diferencia, para que nadie tenga por qué quejarse. Siguiendo el hilo de lo que decías, pienso que peronistas, socialistas, humanistas, comunistas, y algunos radicales, inclusive entre otras fuerzas políticas, apoyan este proyecto nacional y popular, que ahora es de Daniel Scioli tomando la batuta. ¿Qué pensás de ese inmenso apoyo? Bueno, esto tiene que ver con la historia de la patria, ¿no? Nosotros tenemos que remontarnos, nosotros los peronistas pensamos esta fecha muy particular en octubre, porque se cumplen 70 años del inicio de la revolución peronista. La revolución peronista es la confluencia de una cantidad de pensamientos revolucionarios que anidaban en la Argentina, que venían de otros rincones del mundo, a través de corrientes migratorias, de experiencias de lucha, y que se conformaron a este gran movimiento. El peronismo es convocante, el peronismo es el ejercicio de esa convocatoria amplia, lo ha sido en todos los momentos que ha sido gobierno y lo ha sido mucho más durante estos 12 años de protagonismo popular. Con lo cual, esta unidad que vos nombrabas entre peronistas, socialistas, comunistas, radicales y otros sectores de la política y organizaciones sociales que nos acompañan, tienen que ver con una gran expresión de la Argentina que se ha recompuesto después de una profunda derrota durante la dictadura, después de grandes luchas de la década del 80, la década del 90, y que hoy se ha puesto de pie nuevamente y que mira el futuro con muchísima proyección. Muchas gracias. No, a ustedes.